Capítulo 2 de La Hija del Capitán de Alexander Pushkin. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Muchas gracias. Mis pensamientos durante el viaje fueron poco agradables. Lo que yo había perdido para los precios de entonces no era una pequeña suma. En lo profundo de mi alma no podía dejar de reconocer que mi conducta en la fonda de St. Birx había sido tonta y me sentía culpable ante Sabelich. Todo, todo eso me mortificaba. El viejo iba sentado en el pescante, dándome la espalda, sombrío y silencioso, y solo de vez en cuando carraspeaba. Yo quería a toda costa hacer las pases con él y no había, no sabía cómo empezar. Por fin le dije, bueno, bueno, Sabelich, ya está bien. Hagamos las pases, soy culpable, yo mismo veo que soy culpable. Ayer me porté mal y te he agraviado inútilmente. Te prometo que en adelante me comportaré más juiciosamente y te haré caso. Bueno, no te enfades, hagamos las pases. ¡Ay, señor mío, Piotr Andrénich! Respondió Sabelich con un hondo suspiro. Estoy enfadado conmigo mismo, yo tengo la culpa. ¿Cómo se me ocurrió dejarlo solo en la fonda? Pero, ¿qué se le va a hacer? Me tentó el demonio. Se me ocurrió acercarme a casa de una sacristana, comadre mía. Como se dice, ir por lana y salir trasquilado. ¡Ay, qué desgracia tan grande! ¿Cómo me presentaré ante los señores, ah? ¿Qué dirán si se enteran de que el niño bebe y juega? Para consolar al pobre Sabelich, le di palabra de que en adelante no dispondría de un solo cópec sin su consentimiento. Poco a poco se tranquilizó, aunque a cada rato gruñía para sí, moviendo la cabeza. ¡Cien rublos! ¡Ay, se dice pronto! Me aproximaba a mi lugar de destino. Alrededor extendíase tristes yermos, cortados por colinas y barrancos. Todo estaba cubierto de nieve. El sol declinaba. La kibitka avanzaba por un sender estrecho, o más exactamente, por los carriles dejados por los trineos campesinos. De pronto, el cochero comenzó a mirar hacia un lado hasta que, después de quitarse el gorro, giró hacia mí y me preguntó. Señor, ¿nos das orden de regresar? ¿Por qué? El tiempo cambia. Se estaba levantando un poco de viento. Mire, mire cómo barre la nieve. No tiene importancia. ¿Y allí? El cochero me indicó con el látigo hacia el este. No veo nada más que estepa blanca y el cielo despejado. Allí, allí. Aquella nubecita. En efecto, a lo lejos, en el horizonte, vi una nubecita blanca que había tomado al principio por un cerro lejano. El cochero me explicó que la nubecita presagiaba una tormenta de nieve. Yo había oído hablar de las nevascas en aquellos lugares y sabía que a veces hasta convoyes enteros habían sido sepultados por ellas. Sabelich, como el cochero, pensaba que debíamos regresar. Pero me pareció que el viento no era tan fuerte. Tenía la esperanza de llegar con tiempo al siguiente relevo y ordené que fuéramos más deprisa. El cochero fustigó a los caballos. Pero continuaba mirando a cada rato hacia el este. Los caballos corrían muy a la par. La nubecita se había convertido en un blanco nubarrón que se fue levantando pesadamente y se hizo más y más grande hasta envolver poco a poco todo el cielo. Empezó a caer una nieve menuda. De pronto, los copos fueron ya mayores. Silbó el viento. Comenzaba la nevasca. En un instante, el sombrío cielo se confundió con el mar de nieve. Todo desapareció. ¡Señor! Gritó el cochero. ¡Ya está encima la desgracia! ¡La nevasca! Miré fuera de la kibizca. Todo eran tinieblas y remolinos. El viento ululaba con una elocuencia feroz, poco menos que humana. Sabelich y yo estábamos casi cubiertos por la nieve. Los caballos iban al paso y pronto se detuvieron. ¿Por qué te detienes? Pregunté impaciente al cochero. ¿Para qué seguir? Me respondió descendiendo del pescante. ¡Cualquiera sabe dónde nos hemos metido! Ya no se ve el camino y a nuestro alrededor solo hay niebla. Comencé a increparle, pero Sabelich intercedió por él. No sé por qué no ha querido hacernos caso. Dijo enfadado. Hubiera vuelto a la fonda, bebido té y reposado hasta el amanecer. La tormenta habría pasado mientras tanto y hubiéramos seguido nuestro camino. ¡Qué prisa tenemos! ¡Ni que fuéramos de boda! Sabelich tenía razón. Pero ya no podíamos regresar. Nevaba copiosamente. En torno a la kibizca se elevaba un montón de nieve. Los caballos, quietos, con la cabeza gacha, se estremecían de vez en cuando. El cochero daba vueltas a su alrededor y por hacer algo, arreglaba el tiro. Sabelich gruñía. Yo miraba hacia todas partes esperando ver, por lo menos, un indicio de vivienda o de camino. Pero no podía distinguir nada más que el turbio torbellino de la nevasca. El turbio torbellino de la nevasca. De pronto, divisé algo negro. ¡Eh, cochero! ¡Mira! ¿Qué es aquello negro que se ve allí? El cochero miró atentamente. Solo Dios lo sabe, señor. Dijo sentándose en su puesto. No creo que sea un carretón ni un árbol. Y parece que se mueve. Debe ser un lobo o un hombre. Di orden de dirigirnos hacia el objeto desconocido, que inmediatamente comenzó a venir a nuestro encuentro. Dos minutos más tarde, estábamos junto a un hombre. ¡Eh, buen hombre! Gritó el cochero. Di, no sabes dónde está el camino. El camino está aquí. Yo estoy sobre tierra firme. Le respondió el caminante. Pero, ¿de qué nos sirve? Oye, buen hombre. Le dije entonces yo. ¿Conoces estos lugares? ¿Te comprometes a conducirme hasta algún sitio donde pueda pasar la noche? Los lugares me son conocidos. Replicó el caminante. Gracias a Dios, los he andado y desandado de punta a punta muchas veces. Pero, ¿ya ves qué tiempo hace? Es fácil extraviarse. Vale más detenerse aquí y esperar. Quizás se calme la tormenta. Entonces, cuando el cielo se aclare, encontraremos el camino guiándonos por las estrellas. La sangre fría de aquel hombre me dio ánimos. Ya me disponía a pasar la noche en plena estepa entregándome a la voluntad de Dios cuando, de pronto, el viajero subió ágilmente al pescante y dijo al cochero. Bueno, gracias a Dios estamos cerca de una casa. Vuelve hacia la derecha y en marcha. Pero, ¿por qué tengo que volver hacia la derecha? Preguntó descontento el cochero. ¿Ves tú el camino? ¿Dónde está? Claro, los caballos son ajenos. Los arneses no son tuyos. Con que, futiga sin tregua. Me pareció que el cochero tenía razón. Es cierto. Asentí. ¿Por qué crees que estamos cerca de una casa? Porque el viento ha soplado de allí, respondió el caminante. Y siento que huele a humo. Esto quiere decir que estamos cerca de una aldea. La sagacidad y el fino olfato del hombre me sorprendieron. Dí al cochero orden de partir. Los caballos caminaban con dificultad en la alta capa de nieve. La kibitka avanzaba lentamente, bien escalando un montón de nieve, bien hundiéndose en un barranco y balanceándose a uno y a otro lado. El viaje recordaba la navegación de un barco por un mar tempestuoso. Sabelich gemía, proyectado a cada momento contra mí. Baje la tupida cortina, me arrebojé en mi abrigo y me adormecí, acunado por el canto de la tempestad y el balanceo de nuestra lenta marcha. Baje la tupida cortina, me arrebojé en mi abrigo y me arrebojé en mi abrigo y me arrebojé en mi abrigo y me arrebojé en mi abrigo. Cuando lo asocio a las extrañas circunstancias de mi vida. El lector me perdonará, seguramente sabe por experiencia que propio es la persona entregarse a la superstición, a pesar de todo el desdén de los prejuicios. Me encontraba en ese estado de ánimo en que la realidad, cediendo el paso de la fantasía, se confunde con ella en las inciertas visiones del primer sueño. Me parecía que la tormenta hacía estragos y que aún errábamos por un desierto de nieve. De pronto veo un porche y entro en el patio señorial de nuestra casa. Mi primer pensamiento es el temor de que mi padre se irrite por mi regreso involuntario al hogar paterno y lo considere como el propósito intencionado de desobedecer su voluntad. Salto, intranquilo de la kibitka, y veo que mi madre me espera en la entrada con una cara de hondo dolor. No hagas ruido, me dice. Tu padre está enfermo, al borde de la muerte, y quiere despedirse de ti. Sobrecogido por el horror, entro tras ella en el dormitorio. Veo que la habitación está débilmente iluminada. Gentes de rostros compungidos rodean el lecho. Me acerco en silencio a la cama. Mi madre levanta la cortina y dice. Andrei Petrovich, ha llegado Petrusha. Ha vuelto al saber tu enfermedad. Dale la bendición. Yo me arrodillo y miro al enfermo, pero, pero, ¿qué veo? ¿Qué veo? En lugar de mi padre, yace en el lecho un, un mújic de barbas negras que me mira alegremente. Yo, perplejo, vuelvo la cabeza hacia mi madre. ¿Qué significa esto? Le pregunto. Ese no es mi padre. ¿Y por qué debo pedir la bendición a un mújic? Es igual, Petrusha. Me responde mi madre. Es tu padrino. Bésale la mano y él te dará la bendición. Yo me oponía. Entonces, el mújic saltó del lecho, sacó un hacha que llevaba a la espalda y comenzó a agitarla a diestro y siniestro. Quise huir y no pude. La habitación se llenó de cadáveres. Yo tropezaba con ellos y resbalaba en los charcos de sangre. El horrible mújic me llamaba cariñosamente. No temas, no temas, ven, que te daré la bendición. El terror y el desconcierto se apoderaron de mí y en aquel instante... Desperté. En aquel instante desperté. Los caballos se habían detenido. Sabelich me tiraba de la manga diciendo... Baja, señor mío. Hemos llegado. ¿A dónde? Interrogué frotándome los ojos. A una posada. Dios nos ha ayudado. Hemos venido a topar justamente con la valla. Salga deprisa, señor, y entre en calor. Salí de la kibitka. La tormenta seguía aún, aunque con menos fuerza. Estaba tan oscuro que no se veía nada. El dueño nos recibió en la puerta, sosteniendo un farol bajo los faldones de su chaquetón. Y me introdujo en una sala, pequeña pero bastante limpia, alumbrada por una tea. Del muro colgaba un fusil y un gorro alto de cosaco. El amo, un cosaco del Jaik, era un mujik que aparentaba 60 años, todavía fresco y animoso. Sabelich entró trayendo la caja y pidió fuego para hacer el té, que nunca me había parecido tan necesario. El amo se fue a cumplir nuestras órdenes. ¿Dónde está el guía? Pregunté a Sabelich. Aquí, su señoría. Me respondió una voz desde arriba. Eché una mirada al camastro y vi una barba negra y dos ojos brillantes. ¿Qué, hermano? ¿Te has helado? ¿Cómo no me voy a helar con este chaquetón de mala muerte? Tenía una pelliza ahí. ¿Para qué ocultar el pecado? La dejé ayer empeñada en casa del tabernero. El frío no me pareció tan grande. En aquel instante entró el dueño con el samobar hirviendo. Invité al guía a beber una taza de nuestro té. El mujik bajó del camastro. Su aspecto me pareció poco común. Tendría alrededor de 40 años. Era de mediana estatura, delgado, ancho de hombros. En su negra barba asomaban ya algunas canas. Sus ojos grandes y vivos no estaban quietos un momento. Su rostro tenía una expresión bastante agradable, aunque pícara. Llevaba el cabello cortado en redondo. Vestía un chaquetón desgarrado y unos pantalones anchos, como los de los tártaros. Le acerqué una taza de té, lo probó e hizo una mueca de desagrado. Su señoría, tenga la bondad de ordenar que me sirvan un vaso de vino. El té no es una bebida para nosotros los cosacos. Yo accedí de buen grado a su deseo. El dueño sacó del armario una gárrafa y un vaso. Se acercó al caminante y, mirándole fijamente, dijo, ¿Con qué otra vez en nuestras tierras? ¿De dónde te ha traído Dios? El guía guiñó significativamente un ojo y repuso con un refrán. Volaba por el huerto picando cáñamo y una abuela me tiró una piedra sin darme. ¿Y tus compañeros? Mis compañeros, respondió el dueño en el mismo tono alegórico. Iban a tocar en vísperas, pero no lo permitió la esposa del pope. El pope está de visita y los diablos se divierten en el camposanto. ¡Cállate, hombre! Replicó mi vagabundo. Cuando llueva habrá setas y cuando haya setas también habrá cestos. Y ahora, el guía guiñó el ojo una vez más. Tírate el hacha al hombro. Anda cerca al guardabosque. Su señoría, su salud. Después de decir esas palabras, tomó el vaso, se santiguó y lo apuró de un trago. Luego hizo ante mí una profunda reverencia en señal de agradecimiento y volvió a subir al camastro. En aquel momento yo no pude entender nada de esa jerga del ampa. Solo más tarde me di cuenta de que los dos hombres se referían a las tropas del Yaic, en aquella época recién apaciguada después de la revuelta de 1772. Sabelich escuchaba con aspecto de gran descontento. Miraba suspicaz, bien al dueño, bien al guía. La posada, o umet, como se llama allí, estaba en un lugar solitario en la estepa, lejos de toda aldea, y parecía una cueva de bandidos. Pero, ¿qué hacer? No se podía ni pensar en seguir el viaje. La intranquilidad de Sabelich me divertía. Me dispuse a pasar allí la noche y me recosté en un banco. Sabelich decidió acostarse sobre el horno. El dueño se tiró en el suelo. Pronto, roncaba toda la isba y yo me quedé dormido como un muerto. Al despertarme, bien entrada la mañana, vi que la tormenta se había calmado. El sol resplandecía. La nieve era como un manto deslumbrador sobre la estepe infinita. Los caballos estaban ya enganchados. Ajusté las cuentas con el dueño, que nos pidió una suma tan moderada que hasta el mismo Sabelich no discutió ni se puso a regatear, como era su costumbre. Y en el acto desaparecieron de su cabeza todas las sospechas del día anterior. Llamé al guía, le agradecí el servicio que nos había prestado, y ordené a Sabelich que le diera cincuenta cópex para vodka. Sabelich frunció el ceño. ¡Cincuenta cópex para vodka! Pero... Exclamó. ¿Y por qué? ¿Por qué ha tenido la bondad de traerle en su kibitka hasta la posada? Haga lo que quiera, señor, pero no tenemos cincuenta cópex de sobra. Si damos a cada uno dinero para vodka, pronto tendrá que pasar hambre usted mismo. No podía discutir con Sabelich. Según mi promesa, el dinero se encontraba bajo su custodia. Sin embargo, me contrariaba... ...no poder demostrar mi gratitud a una persona que me había salvado. Si no, de una desgracia, al menos de una situación bastante desagradable. Bien, bien. Dije pausadamente. Si no quieres darle cincuenta cópex, saca algo de entre mi ropa. Va muy desabrigado. Dale mi pelliza de piel de liebre. ¡Pero por Dios, señor Piot Andrellich! Ojetó Sabelich. ¿Qué falta le hace su pelliza de piel de liebre? ¿El muy canalla la cambiará por bebida en la primera taberna? Que la cambien por bebida, no. Eso, viejo, no debe preocuparte a ti. Dijo mi vagabundo. Su señoría quiere darme su abrigo, dale su voluntad de señor. Y tu obligación de siervo es obedecer y callar. ¡No temes a Dios, bandido! Le respondió airadamente Sabelich. ¿Ves que el muchacho no tiene aún malicia? ¿Y te alegras de poder despojarle valiéndote de su inexperiencia? ¿Para qué necesitas la pellizca de mi señor? Ni siquiera podrás meter tus malditos hombros en ella. Te ruego que no filosofés, dije a Sabelich. Trae ahora mismo la pelliza. ¡Dios todopoderoso! Gimió. ¡Una pelliza casi nuevecita, nuevecita! Y si todavía fuera alguien, pero a un borracho harapiento. Sin embargo, trajo a la pelliza de piel de liebre. El mugi se la probó al momento, en efecto. Si ya a mí me quedaba pequeña, para él resultaba bastante más. Pero el hombre se las arregló como pudo para ponérselas, haciendo saltar las costuras. Sabelich casi gritó al oír cómo se rompían los hilos. En cuanto al vagabundo, se sentía extraordinariamente satisfecho de mi regalo. Me acompañó hasta la kibitka y me dijo, haciendo una profunda reverencia. Gracias, su señoría. Que Dios le recompense por su bondad. Nunca olvidaré su favor. Echó a andar por su camino. Y yo seguí el mío sin prestar atención al enfado de Sabelich. Pronto me olvidé de la tormenta del día anterior, de mi guía y de la pelliza de piel de liebre. En cuanto llegué a Uremburgo, me presenté al general. Vi a un hombre de alta estatura, pero ya encorvado por la vejez. Sus largos cabellos estaban completamente blancos. El viejo y descolorido uniforme recordaba a un combatiente de la época de Ana Johanovna. Y en su conversación se notaba mucho el acento alemán. Le entregué la carta de mi padre. Al ver su nombre, me echó una rápida mirada. ¡Ah! ¡Dios mío! Si me parece que todavía no hace mucho Andrei Petrovich tenía tus mismos años. Y mira ahora, mira ahora qué muchachote tiene. ¡Ay, el tiempo! ¡El tiempo! Abrió la carta y comenzó a leerla a media voz, intercalando alguna que otra observación. Muy respetable señor Andrei Karlovich. Espero que vuestra excelencia... ¡Qué cumplidos son estos! ¿Cómo no le da vergüenza? Claro que la disciplina es lo primero, pero ¿acaso se escribe así a un viejo camarada? ¡Ah! ¡Vuestra excelencia no habrá olvidado! ¡Ah! ¡Y cuando en el... ¡Ah! ¡Cuando en el defunto mariscal del campo! ¡Munich y campaña! ¡Y también la pequeña Carolina! ¡Jejeje! ¡Bruder! Así que él se recuerda todavía a nuestras viejas travesuras, ¿eh? ¡Jejeje! Bien, bien. Vayamos al grano. Le envío a mí, tunante... ¡Mmm! ¡Ah! Tenerle en un puño. ¿Qué quiere decir tener... Tenerle en un puño? Debe ser algún refrán ruso. ¿Qué quiere decir tenerle en un puño? Repitió, dirigiéndose hacia mí. Eh... Eso quiere decir... Respondí con el aspecto más inocente del mundo. Eh... Tratarle a uno cariñosamente. No con mucha severidad. Darle más libertad. Eso es lo que quiere decir tener a uno en un puño. Ah... Comprendo, comprendo. Y no darle libertad. No parece que tener a uno en un puño no significa eso. Adjunto su pasaporte... ¿Dónde está? ¿Dónde está el pasaporte? ¡Oh! Aquí está. Aquí está. Dar de baja en el Semianov. Ah... Bien, bien. Todo se hará. Permite que te abraces sin reparar en grados. Y como viejo camarada y amigo... ¡Ah! ¡Por fin! ¡Se le ha ocurrido! Etcétera, etcétera. Bien. Jovencito. Dijo el general después de leer la carta y dejar a un lado mi pasaporte. Todo se hará. Serás destinado como oficial al regimiento X. Pero entre tanto, a fin de no perder tiempo. Saldrás mañana mismo para la fortaleza de Belogorge. Donde servirás a las órdenes del capitán Mironov. Un hombre bueno y honrado. Allí aprenderás el verdadero servicio militar y la disciplina. En Orenburgo no tienes nada que hacer. Las distracciones son cosa malsana para un joven. Y hoy también almorzar conmigo. De mal en peor. Pensé. ¿De qué me sirvió haber sido sargento de la guardia todavía en el seno de mi madre? ¿A dónde me ha conducido eso? Oh, sí. Al regimiento X. Al regimiento X. A una perdida fortaleza en la frontera de las estepas kirguís. ¡Kersakaskás! Almorcé con Andrei Karlovich. Éramos tres. Contando a su viejo ayudante. La severa economía alemana reinaba en su mesa. Y creo que el miedo de ver alguna vez a un invitado de más a su mesa de soltero. Fue, en parte, la causa de que Andrei Karlovich me alejara tan rápidamente de su lado. Mandándome a la guarnición de Belogorge. Al día siguiente me despedí del general. Y partí para mi lugar de destino.